¡Yeah! ¿Estás cansado? ¿Estás cansado? La canción que viene, como lo dio mi compadre Monosónico El Negrito del Caribe Yo soy Caribe y tú también eres Caribe Así que vamos a gozar con el Caribe ¿Ok? Dentro de esta canción los quiero a todo el mundo de pie La que está embarazada también Óyelo María ¿Ok? La de la Galofra también de pie ¿Ok? Esperen a la cara de altura Watch mi cámara ¡Bam! ¡Bam! ¡Baila de arena! ¡Otra barraña! Yo soy negro del Caribe ¡Cierre proceso, Caribe! De tierra, caliente el sur ¡Y uno! En posgrón, mi sangre vive patata Soy alien de mi amor ¡Cierre proceso, Caribe! Cuando estuve en Monsafique ¿Dónde? Yo falaba en portugués ¡Cierre proceso, Caribe! ¡Y en Brasil, mi amigo! ¡Una samba chumar de... ¡Cierre proceso, Caribe! ¡Una socorro! La tribuna de raza en Cuba ¡Pja! El tambor llama en batalla De la religión sanfera Supremoerezhamos de Yemaya ¡Yemaya! Yo soy negro, caribe, de tierra caliente soy, enfocado en mi sangre, vive, soy caliente el amor, adiós. La tribu a la raza en Cuba, adónde yo, al tambor llaman matar, de la religión bandera, de la religión bandera, de la religión bandera, de la religión bandera. La tribu, la tribu, la tribu, la tribu. Soy yo, soy yo, soy yo. Caribe, soy yo, soy yo. Caribe, soy yo, soy yo. Caribe, soy yo. Caribe, soy yo. Caribe, soy yo, soy yo. Caribe, soy yo. Caribe, soy yo. Caribe, soy yo. ¡Colombia! Todos los queremos de corazón, ¿eh? ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Oiga, tronco! ¡Tienes la locura! ¡Oja, muchachos! ¡Camparo de ritmo! ¡Camparo de ritmo! ¡Camparo de ritmo! ¡Camparo de ritmo! ¡Regjeditos! Todo el mundo aquí! Todo el mundo aquí! Todo el mundo aquí, todo el mundo aquí Todo el mundo aquí Queremos었습니다 O putting a делать De paz Todo el mundo aquí, todo el mundo aquí Sonido Todo el mundo aquí, ¿ok? stake Hay un pase que es El caballito de la chapecha Quiero que todos tenemos Repita cuando Mariego se nos diga Es el caballito, los sillas, ¿ok? Así, dos minutos, dos minutos, hace el evento Uno caballito, uno caballito Uno caballito, uno caballito Uno caballito, uno caballito Uno caballito, uno caballito Sabes una Hay un coreano, hay un coreano Que hace historia a nivel mundial Dice, bata style Bata style Pero la tibu Tiene el propio pase Síganos Síganos, es así Es así, tibu Tibusta, champeca Tibusta, champeca Tibusta, champeca Tibusta, champeca Arriba la mano, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Y aquí, para allá Y allá, para acá Y aquí, para allá Y allá, para acá Y allá, para acá Y allá, para acá Y allá, para acá Uruzcaliféria Y allá, para acá Y allá, para acá Aquí hay paz Aquí hay amor Aquí hay fraternidad Yo veo el sol Veo la luna Las estrellas Y este público tan maravilloso Y yo digo Qué mundo tan fenomenal Qué mundo tan fenomenal Ustedes son un público hermoso Quédate un fuerte aplauso ¿Ok? All right, chata Bien Hay un paso de charqueta Que es de la tribu Guarú Es el canturo Fácil y sencillo Facilito Bueno, suelto Bonito la acompaña Así Todo el mundo suelto Póngelo Manito Aquí Manito Allá Brincando con el canturo Brincando con el canturo Brincando con el canturo Brincando con el canturo Para dentro el canturo Para la mitad el canturo Para dentro el canturo Brincando con el canturo Que no hay que tuve cojo 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 ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Gracias! Muchas gracias ¡Gonzalo!